¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pororo! Hoy presentamos Te Amamos, Roddy. Es un día soleado y nuestros amigos están reunidos en la costa. Veamos qué están haciendo. ¿De verdad, Ellie? Así es. Con este invento podré volar por el cielo. Solo hay que presionar el botón y observen. ¡Funciona! ¡Más alto! ¡Yipi! ¡Oh, Crank! ¡Huelan muy rápido! ¡Huelan muy rápido! ¡Rabby! 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 Roddy se sumerge para rescatar a Eddie. ¡Yo te salvaré, Eddie! ¡Pero Roddy no funciona bien bajo el agua! Como pudo, Roddy empujó a Eddie a la superficie. ¡Ah! ¡Eddie! ¡Sujétate a esto! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Pororo sacó a Roddy a la superficie. Los amigos llevaron a Roddy a la casa de Eddie. ¡Ah! ¡Crank! ¡Abrió los ojos! ¡Roddy! ¡Por fin despiertas! ¿Estás bien? ¡Crank! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy tu amigo, Eddie. Y yo soy Pororo. ¿Eddie? ¿Oro-ro? Roddy actúa extraño. ¡Crank! 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 ¡Ribbit! 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 Algo no anda bien con Roddy Bueno, eso es porque Roddy no es el mismo todavía Pero pronto volverá a la normalidad Roddy ¿Quieres ir a jugar afuera? ¿Afuera? Un poco de aire fresco te hará volver a la normalidad ¿No es así? ¡Es cierto! Eddie y los demás llevaron a Roddy al parque ¡Crank! 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 ¡Ahora es su turno, chicos! ¡Crank, Crank! ¡Gracias! Empuja fuerte, ¿ok? ¡Crank, Crank! ¡Crank! ¿Pobby, qué sucede? Bueno, Pobby es un poco pesado Roddy, ¿podrías empujar a Pobby, por favor? Por favor, ¿empujar a Pobby? ¡Gracias, Ron! Roddy, empújame fuerte ¿Te empujo fuerte? ¡Qué divertido! ¡Divertido! ¡Más fuerte! ¡Crank! ¡Roddy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien Creo que ya basta de columpios por ahora De acuerdo, juguemos a las escondidas ¡Suena divertido! ¿Las escondidas? Tú solo sígueme, Roddy ¡Será la primera! Voy a contar hasta diez ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Quién es? ¡Escondámonos aquí! ¡Vamos! ¡Sie, seis, seis, ocho, nueve, diez! ¡Aquí va ahí! ¿Dónde pueden estar? ¿Por aquí? No, no están aquí Deben estar... ¡Viene para acá! ¡Escondidos por aquí! ¡Roddy, solo sígueme bien! ¡Seguíte! ¡Puedo escucharlos! ¿Por acá o por allá? Intentaré por acá ¡Viene para acá! ¡Roddy, escondámonos por allá! ¡Para allá! ¡Viene acá! ¡Effy! ¡Los encontré! ¡Qué mal que fuimos los primeros! Ahora, ¿dónde estarán los demás? ¿Los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Cororo, Cronk! ¡Puedo verlos! ¡Cronk! ¡Hola, chicos! ¡Los encontré! ¡Nos atrapó por culpa de Roddy! ¡Crack! ¡Allí están! ¡Los encontré! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Tú nos delataste, Roddy! ¡Así no se juegan las escondidas! ¡Yo los delaté! ¡No llegué, Harry! ¡No te molestes! ¡Mejor vamos a los trineos! ¡Jarón! ¡Ajá! ¡Crack! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Segundo lugar! Y nosotros tercero. Están cerca. ¿Dónde están Petty y Lupi? No lo sé. ¡Segundo lugar! ¡Las tengo! Las detuve. ¡Robbie! Gracias, Robbie. Robbie, ¿qué sucede? ¿Están todos bien? ¡Roddy! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Roddy! 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 Roddy se desmayó. Eri llevó a Roddy a casa y reparó las partes dañadas. Roddy, te voy a dejar como nuevo. ¡Roddy trabajó toda la noche sin descanso! ¡Eddy, ya terminaste! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡Por favor! ¡Por favor, despierta! ¡Roddy, despierta! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, Roddy! ¡Roddy, despierta! ¡Roddy, vamos! ¡Roddy! 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 Eddy, dime por qué están llorando Tú no despiertas, Roddy No ¿R-Roddy? ¡Roddy! ¡Sí! ¡Roddy! ¡Hola, chicos! Roddy, muchas gracias por despertar ¿Por qué? ¿Ocurrió algo malo? ¡Roddy, te amamos! Me siento apenado, ¿también los amo? ¡No hay que apenarles! ¡Qué bueno que Roddy por fin despertó! ¡Te amamos, Roddy! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentamos La Pequeña Amiga de Kronk Es un día soleado Pororo y Kronk van camino a visitar a Tom Tom ¡Kronk! ¡Hola, Tom Tom! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vinimos a visitarte! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, bienvenidos! Voy a recoger hierbas especiales ¿Quieren venir? ¡Suena divertido! ¡Kronk! En el bosque hay muchas hierbas interesantes ¡Kronk! ¿Qué es eso? Esta es una hierba mágica muy rara ¡Kronk! 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 Por supuesto, tú puedes arrancar, Roddy ¡Kronk! 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 ¿Qué haces, Kronk? Observa y aprende, Kronk ¡Kronk! 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 ¿Qué es eso? ¿Porodo? ¿Estás bien? ¡Quítamelo! ¡No te muevas! Es solo una oruga de árbol ¡Kronk! 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 Aquí tienes, Kronk ¿Es una oruga? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cronk, Cronk? ¿Quieres que nos acompañe a casa? ¡Cronk, Cronk! ¿Por qué no? Mientras tengan suficientes de estas hojas, será muy fácil criarla ¡Cronk! ¡Espera, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Pororo y Cronk regresaron a casa junto a su nueva amiga, la oruga ¡Cronk, Cronk! ¡Asegúrate de que tu amiga se quede en el plato, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Cronk, Cronk, Cronk? ¿Quieres darle un nombre? ¡Hace Griggles al moverse! ¡Llamémosle a Griggles! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Mantena a Griggles lejos de mí! Griggles los mantuvo ocupados hasta muy tarde en la noche ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ah! 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 ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienes. Tom Tom dijo que a Griegels le gusta comer, ¿cierto? Ok, volveré a la cama. Crank, 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 crank. ¿Ahora qué? Crank, crank, crank. Vaya, ahora es del mismo color que la hoja. Eso es genial. Crank, crank. Crank. Lupi nos invitó a todos a comer galletas hoy. ¡Vamos, crank, crank! Crank, crank. Ororo y crank llevaron a Griegels a casa de Lupi. ¡Chicos, crank! ¡Hola! ¡Wow, se ven deliciosas! Crank. ¡Qué rico! ¡Cronk, crank! ¿Qué es eso? ¡Riggles! ¿Riggles? ¡Está linda! Solo es una oruga. ¿Pero de dónde sacaron a esa oruga? La encontramos en el bosque de Tom Tom. Crank me pidió que lo trajéramos con nosotros. Crank. ¿La van a criar? Crank, crank. Sí saben que crecerá, ¿cierto? Crank. Pronto necesitará más espacio. ¿Qué? ¿Cronk? 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 ¿Qué haremos? No tenemos otra casa para Griegels. Crank. ¡Descuiden! Yo le fabricaré una casa genial. ¡Cronk! ¡Muchas gracias, Eddy! ¡Cronk! ¡Oh, eso es genial! No, no es nada. Ah, parece que... Crank. Crank. Griegels salió de su huevo hace como un mes. ¡Qué interesante! Ok, comenzaré a fabricar la casa. Vengan por ella después. Muchas gracias, Eddy. ¡Cronk, crank! Sí, hasta luego. Veamos. ¡Oh, chicos, esperen! Ah, bueno, no importa. ¡Qué tal! ¡Cronk! Pororo y Cronk regresaron a casa y se divirtieron jugando con Griegels. Griegels es mi buen escalando. Intentemos con una más. ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! Gracias al hielo. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! Sí, también me alegro de haber traído a Griegels. ¡Cronk, cronk, cronk! Griegels debe tener hambre. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿Se nos acabaron las hojas? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! Bien, pues vayamos al bosque por más. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! Pororo y Cronk regresaron al bosque. Se esforzaron para recoger las hojas favoritas de Griegels. Estas deberían ser suficientes. ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Oh, cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Qué? ¿Griegels desapareció? ¡Cronk! Buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarla. Ella estaba aquí antes de irnos. ¡Oh! ¡Esta debe ser ella! ¡Ah! ¿Pero por qué está tan dura como una piedra? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Oye, Griegels! ¡Te trajimos más hojas! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Seguro Eddie sabrá qué pasa! ¡Cronk, cronk! ¡Démonos prisa! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Y esa es la última! ¡La casa de Griegels está lista! ¡Eddie! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Wiggles! ¡Cronk, Griegels está! ¡Ah! ¡Griegels ha cambiado, ¿eh? ¡Cronk, cronk! ¡Sí, así es! Se ha escondido en una coraza dura y no quiere salir, ¿verdad? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Sabía qué pasaría! En fin, permítanme enseñarles la casa. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh, oigan, esperen! ¡Necesito llevar mi libro y la casa! ¡La casa no es importante ahora! Lo sabía. Eddie, ¿Griegels estará bien? ¡Cronk, cronk! Sí, Griegels simplemente entró en su etapa de pupa. ¡Cronk, cronk! ¿Qué es eso, Onk? Permítanme explicarles. Para poder crecer, una oruga tiene que dormir dentro de un capullo. ¿Entonces Griegels está bien? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh, Onk! Griegels está durmiendo. Tenemos que hacer silencio. ¡Shh! ¿Qué ocurre? ¡Cronk! Griegels, ¿estás bien? ¡Cronk, cronk! Espera, cronk. Griegels tiene que hacerlo sola. ¡Cronk, cronk! Descuida. Griegels va a estar bien. Tú puedes hacerlo, Griegels. ¡Cronk, cronk! ¡Wow! Griegels es una mariposa. ¡Eso es sorpreso! Griegels es muy bonita. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! Griegels tiene frío. ¡Cronk, cronk, cronk! Las mariposas viven en lugares cálidos. ¡Poron, poron, que es demasiado fría para Griegels! ¡Cronk! Pororo y sus amigos llevaron a Griegels de vuelta al bosque de Tom Tom. Muchas flores y una brisa cálida. Este parece un buen lugar. ¡Oh, Griegels! ¡Cronk, cronk! ¡Vamos a soltarle a la cuenta de tres, todos juntos! ¡Cronk! ¡Ok! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! Griegels voló con mucha gracia hacia el bosque. ¡Adiós, Griegels! ¡Cronk! ¡No estén tristes! ¡Siempre podrán volver a visitarla! ¡Cronk, cronk! ¡Adiós, Griegels! Y no olviden saludarla si alguna vez la ven en el bosque. ¡Hoy presentamos el mejor obsequio de cumpleaños! Es un día soleado en el bosque porong porong. Vamos a ver qué están haciendo Bobby y Harry. ¡La, la, 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 la! Mañana es mi cumpleaños y estoy tan contento. ¿Qué me dieron el año pasado? ¡Harry, tu obsedio de cumpleaños! ¡Ah! ¡Mi obsedio es un avión de juguete, Harry! ¡Toma! Es demasiado grande para mí. Este es un delicioso pastel de cumpleaños hecho de zanahorias. ¡Oh! ¿De zanahorias? No me gustan las zanahorias. Este año quiero obsequios que sí me gusten. Debo encontrar una manera de que eso ocurra. ¡Ah! ¡Ya sé! Se me ocurrió una brillante idea. ¡Harry! ¿Me tomaste una foto? ¿Ajá? ¿Para qué lo hiciste, Bobby? No, no es nada. ¡Oh, cierto! Tengo que salir ahora. ¡Nos vemos luego! ¿A dónde va? Bueno, no importa. Así podré trabajar en su obsequio de cumpleaños. ¡Rody, aprieta esa tuerca! ¡Ok! ¡El obsequio está listo! ¿No crees que le encantará? Eso creo. Bueno, tiene que encantarle. Después de todo, lo hice yo mismo. ¿Tú qué es eso? Eso es lo que me temía. Debo hacer algo. Creo que Harry necesita algo más pequeño. ¡Harry! ¡Harry! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Harry! ¿Qué te trae por aquí? Escribí una nueva canción. ¿Quieren escucharla? ¿Una canción? ¡Estamos ocupados! ¡Es corta! ¡Escuchen con cuidado! Auto pequeño, eso estaría bien. Un pequeño auto para el pequeño Harry. ¡Oh, qué bien! ¡Jugar con un pequeño auto! ¿Les gusta? Es muy pegajosa. ¿Cierto? ¡Sí! ¡Ah! De acuerdo, ya me voy. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué crees que Harry nos cantó esa canción? Quizás eso es lo que quiere para su cumpleaños. ¡Oh! Así que un pequeño auto de juguete. ¡Muy bien! ¡Hay que construirlo! ¡Mi plan funcionó! De acuerdo, ahora iré con Petty. Oye, Petty, ¿quieres escuchar mi nueva canción? ¡Oh! ¡Ah! De acuerdo. Necesito un traje para mis conciertos. Me haría muy feliz tener un traje nuevo. ¿Te gusta pegajosa, no? ¡Ah! ¡Mucho! De acuerdo. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Esta vez le había conseguido una cuerda diferente. Pero está bien. ¡Loopy! ¡Loopy! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? De hecho... ¡Oh! ¡Galletas! ¡Oh! Esas galletas me recuerdan una canción que escribí. ¿Una canción? ¡La cantaré! Adoro las fresas y los pasteles. Las fresas son lo máximo. ¡Sí, señor! ¿Te gustó? ¡Sí! Pero tu canción me dio ganas de... ¡Ah! ¡Está funcionando! De comer mermelada de fresas. ¡Ah! Eso no es lo que yo quería. Escucha, Lupita. Otra canción. ¿Otra? Presta atención. Pastel, pastel de fresas es mi favorito. Un pastel de fresas es lo que quiero comer. ¡Ah! 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 Tu canción me dio ganas de... ¡Hacer un pastel de fresa para mañana! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué buena idea! Crank. 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 Mañana es el cumpleaños de Harry. ¿Qué deberíamos regalarle? Crank. ¿Qué tal un balón? Crank, crank, crank. Crank, crank. ¿Un bate de béisbol? Crank. No, claro que no. Un balón sería mejor. Crank, crank. Un balón. Crank. ¡Ya basta! Un corbatín rojo sería tan genial. Sería un regalo estupendo para dar. De acuerdo, me voy. Adiós. ¿Un corbatín? Crank. ¿Le damos un corbatín para su cumpleaños? Crank, crank. Espero que hayan entendido. Tal parece que todos están preparando los obsequios de los que Harry les cantó. ¿Qué debería pedirle a Poppy para mi cumpleaños? ¡Ah! ¿Una flauta dulce? ¡Ja, ja! ¡Listo! Terminé el obsequio de Harry. ¡Pobby, Bobby! ¡Pobby, Bobby! ¿Ya regresaste? ¡Pobby, te cantaré una canción! ¡Flauta, flauta! ¡Me encantaría una flauta! ¡Con una flauta la diversión nunca se acabaría! ¿Te gustó? ¿No te parece pegajosa? ¿Te gustó mi canción? Me encantó, Harry. ¡Me alegra mucho! Ahora me iré a la cama. ¡Adiós! ¡Ok! ¡Desearía que ya fuera mañana! ¡Crank! ¡Crank! Ya amaneció. Y por fin es el cumpleaños de Harry. ¿Plumas? ¿Por qué se tardan tanto? ¡Pobby! Harry sigue dormido. Ok, démonos prisa y sorprendámoslo. ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Oye, Harry! ¡Sale de ahí! ¡Wow! ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Gracias, chicos! ¡Pastel de fresas! ¡Mi favorito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te trajimos un objeto, Cronk! ¡Yo también! ¡Oh, cará! ¡Todo me encanta, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Es como si leyeran mi mente e hicieran exactamente lo que yo quería! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Harry! ¡Este es de mi parte! ¡Oh! ¡Yo lo abriré por ti! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es un libro? ¡Oh! ¡No es un libro, Harry! ¡Oh! 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 Harry ni siquiera abrió el obsequio que tanto trabajo le costó a Bobby darle! ¡Adiós! ¡Cronk, cronk! ¡Gracias, amigos! ¡Eso fue muy divertido, ¿cierto? ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¡Oh! 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 Pero ni siquiera miró el obsequio que le di! ¡Eso es extraño! ¿No te cantó una canción ayer, Bobby? ¿Una canción? Harry probablemente te cantó una canción sobre el obsequio que quería. ¡Eso parece! ¡Oh! Ahora que recuerdo, él cantó sobre una flauta dulce. ¡Oh! ¡Entonces quería que le dieras una flauta! ¡Oh! ¡Sí, eso parece! ¡Oh! 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 ¡Pobby! ¡Ay! ¡Me encantan mis obsequios! ¡Ah! ¡Excepto por el de Bobby! ¿Acaso fui muy duro con él? ¡Ah! De todos modos, ¿qué me obsequió? ¡Es tan grande y pesado! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Todas son fotografías mías! ¡Oh! ¡Esta es la que tomó ayer! El obsequio de Bobby fue un álbum con fotos de Harry. ¡Oh! ¡Este soy yo en el concierto! ¡Oh, Bobby! ¡Me dio un obsequio tan maravilloso! ¡Y yo fui tan malo con él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pregunto a dónde se fue! ¡Oh! ¡Oh, Bobby! ¡Oh! ¿Dónde está Bobby? ¡Oh! ¡Oh! ¡Huyó de casa por mi culpa! ¡Oh, no! ¡Bobby, esto es terrible! ¡Oh, y si le sucede algo malo! ¡Oh, ya basta, ya basta! Debo ser valiente y salir a buscar a Bobby. ¡Harry! ¿Dónde estabas, Bobby? Estaba muy preocupado por ti. Bueno, la verdad... ¡Bobby! ¡Lo lamento! ¿Qué? ¿Qué sucede, Harry? ¿Tú preparaste un obsequio tan especial para mí? ¡Yo fui muy malo! No, Harry. Yo debía haber entendido tu canción. Pero en lugar de eso, te di un mal obsequio. ¡No, no, no! ¡El tuyo es mi obsequio favorito, Bobby! ¿De verdad? ¡Oh, lo olvidé! ¡Te conseguí otro obsequio! ¡Ah! ¡Es una flauta! ¡Cielos! ¡Suena genial! ¡Y es del tamaño perfecto! ¡Me alegra! ¡Muchas gracias! ¡Bobby! ¡Quiero cantar una canción para ti! ¡El de Bobby es el mejor! ¡El mejor de los obsequios! ¡El mejor es Bobby! ¿El mejor de los obsequios? Pero solo falta una cosa. Espera un momento. ¡El álbum solo tiene fotos mías! ¡Oh, sí! ¿De acuerdo? ¡Ahora mira la cámara! ¡Oh! ¡Y una gran sonrisa! ¡Sonríe! Harry y Bobby se ven muy felices. ¡Qué foto tan linda! Hoy presentamos... ¡Despierta, princesa Petty! Se hace tarde en la aldea Porong Porong. ¡Hera de dormir, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Quieres que te lea un cuento? ¡Cron, Cron! ¡Ok, pero luego a la cama! ¡Cron, Cron! ¡Veamos! ¡Cron! Aquí vamos. En un reino muy lejano, vive una hermosa princesa. Pero por mucho tiempo la princesa estuvo sumergida en un profundo sueño. Tiene que haber una manera de despertar a mi amada princesa. Si tan solo alguien la ayudara... ¡Ray, Bobby! ¡Encontré una manera de... ¡Cron, Cron! ¡Cron! Escuchamos de la princesa y venimos de muy lejos a ayudarla. ¡Queremos despertar a la princesa, Nessa! ¡Cron, Cron! Es muy amable de su parte. Pero no será tan fácil. No se preocupe, Ray, Bobby. Déjanoslo a nosotros. Antes de comenzar, déjenme ser el primero en examinar a la princesa. De verdad está en un sueño profundo. ¿Sabe qué es lo que más le gusta hacer a la princesa? A la princesa le encanta bailar. ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Que comience la música! ¡Cron! ¡A ver, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, princesa Pissy! ¡Dispierta y ven a bailar! ¡Sí! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Quieres intentarlo? ¡Cron, Cron! ¡Dispierta! ¡Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, Cron! ¡Cron, Cron, 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 Cron! Las canciones hermosas tienen poderes mágicos. Entonces, apresúrate y canta algo. Hermosa, princesa Betty. Deja de soñar y despierta. Abre tus ojos, princesa Betty. Este delicioso aromar a que la princesa se sienta feliz y despierte. Huele delicioso. ¡Frank! Puede que despierte más rápido si nos escucha comiendo. ¿Qué estás haciendo? ¡No hago por la princesa! También deberíamos ayudar. ¡Crom, crom! ¡No se la comban! No creo que esté funcionando. ¡Rey! ¡Tengo la solución! Conozco una manera infalible para despertar a la princesa. ¿Manera infalible? ¿Estás seguro de eso? ¡Prepárate, princesa Betty! ¡Alto! Los besos están prohibidos. ¿Están prohibidos? ¿Es que no hay otro método para despertar a mi amada princesa? ¡Crom! ¡Y hay otro método, Rey Pobby! ¡Oh! ¡Observe esto! Si la princesa bebe agua del manantial mágico, podría despertar... ¿El manantial mágico? Bien, apresúrate a traer agua de ahí. ¡Yo le traeré, Rey Pobby! ¡Crom, crom, crom, crom! ¡Yo seré voluntario! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Estoy muy agradecido! Bien, el primero que regrese con el agua le concederé un deseo. ¡Oh! ¡Ya regresaron, Rey Pobby! ¡Yo también, Rey! ¡Oh! Y así, todos los amigos partieron en la búsqueda del manantial mágico. ¿Quién traerá el agua mágica primero? ¡Gracias! ¡Ya! ¡Oh! 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 El viaje al manantial mágico fue muy largo y muy peligroso. ¡Oh! Tenemos que pasar por la cueva para llegar al manantial. ¡Vamos! ¡Démonos prisa! ¡Oh, vamos! ¡Démonos prisa! ¡Qué tenebroso! ¡Está muy oscuro! ¡Crom, crom! ¿Tienes miedo? Cuando tienes miedo deberías contar Vamos a contar Todo el mundo cante Algo para no tener miedo ¡No, detente, Harry! ¿Qué fue ese ruido? Hay que subir ahí ¿Qué haremos? Puedes subir primero, yo te ayudo ¡Démonos prisa! ¡Gracias! ¡Apresúrense y súbanme! ¿Qué voy a hacer? ¡Princesa Betty, resiste! ¡El manantial mágico, miren! ¡Yo llegaré primero! ¡Ya llegaré! ¡Cronk! ¡Un monstruo debe vivir aquí cerca! ¡Cronk! ¡Démonos prisa antes de que vuelva! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Esperen! ¡Sí que son rápidas! ¡Vaya, lo logré! ¿Ah? ¿Hay un monstruo? ¿Dónde? Mejor me apresuro antes de que aparezca ¡Ven con pororo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Espera! ¡Ah! ¡La botella, la botella! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Tenga piedad! Aquí tienes Se te cayó eso ¡Gracias! ¡Tengo que irme! ¡Bien! ¿Le duele algo? Tengo una espina de pescado atascada en un diente ¡Y no puedo sacármela! ¡Ah! ¡Eso debe doler! ¡Déjeme ayudarle! El primero que regrese con el agua le concederé un deseo Pero tengo que llevarle esta agua a la princesa de inmediato ¿De verdad? Supongo que debería serlo entonces ¡No! ¡Está bien! ¡Lo ayudaré! ¿De verdad? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias! Deberías darte prisa ¡Está bien! ¡Ya es demasiado tarde! ¿Ya es tarde? Los demás seguramente ya están en el castillo Lo lamento Te detuviste por mi culpa ¡Tengo una idea! ¡Yo llegaré primero! ¡No! ¡El deseo es mío! ¡No se puede evitarlo! ¿Qué debería pedir? ¡Ser el cantante real! ¡Apártese! ¡Ese es! ¡El monstruo de hace rato! ¿Qué estará haciendo acá? ¡Ya casi llegamos! ¡Gracias! ¡Ojalá funcione! ¡Ah! ¡Qué rica siesta! ¡Princesa! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, princesa? ¡Me siento excelente! ¿Quién fue el que me despertó? Bueno, ese sería yo Estoy muy agradecida ¿Cómo podré pagártelo? No es nada Ahora, como lo prometí Te concederé lo que desees Mi deseo es que... ¡La princesa Petit y yo seamos amigos! ¡Eso es muy sencillo! ¡Ya lo creen! ¡Qué suertudo! Yo creí que sería el primero ¡Vayamos afuera y juguemos todo el día! ¡Suena divertido! ¡Guau! ¡Y fueron amigos por siempre y para siempre! ¡El fin! ¿Te gustó, Cronk? ¡Oh! ¡No puedo creerlo, Cronk! ¡Te quedaste dormido! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! A pesar de que Cronk se quedó dormido Sí que fue un maravilloso cuento Hoy presentamos Acampamento con Lupi Hoy, Pororo y sus amigos van a acampar ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Junguemos juntos cantando con Pororo! ¡Lupi! ¡Apresúrate! ¡Está bien! ¿Lupi? ¿Estás bien? ¿Podemos descansar un momento? ¡Seguro, Lupi! ¡Cronk, Cronk! Pero hay que continuar pronto ¡Está bien, Edi! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi puma! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Oh, cielos! Te sentaste en una nuez erizo ¿Una nuez erizo? Sí, en el exterior tiene púgas filosas Pero dentro hay una deliciosa nuez ¡Oh! Lo siento, Edi Siento que esto fue mi culpa No, está bien Los amigos continuaron su camino Pero Lupi se cansó de nuevo ¡Lupi! ¡No puedo continuar! ¡Estoy cansada! ¡Resiste, Lupi! Yo llevaré tu mochila ¡Oh, está bien! ¡Gracias, Bobby! ¡Guau, Bobby el héroe! ¡Mis emociones! ¡Cronk, Cronk! ¿Por qué causó tantos problemas? ¡Hay un río delante! ¡Se ve divertido! ¡Yo cruzaré primero! ¡Vengan, chicos! ¡Allá voy, Roddy! ¡Después de ti! ¡Tengan cuidado! ¡Cronk, Cronk! ¡Allá voy! ¡Ahora es mi turno! ¡Están bien, chicos! ¡Cronk! ¡Estamos bien! ¡Yo no me mojé! ¡Oigan, chicos! ¡Cuidado! ¡A Bobby! ¡Lo siento! A pesar de que sus amigos se estaban riendo Lupi estaba triste porque pensó que fue su culpa que se mojaron ¡Ya llegamos! Ya es tarde, así que mejor armemos las tiendas Parece que primero debes almorzar Yo también tengo hambre ¡Y yo! Resistan un poco, chicos Pronto prepararé un rico almuerzo Lupi es la mejor cocinera ¿Ahora dónde están los huevos? ¡Están todos rotos! ¡Ay, el pan está empapado! ¡No te preocupes! ¡Yo traje una bolsa de harina! ¡Aquí está! ¡Oh, debe haberse mojado cuando caímos al río! ¡Sí! Tengo tanta hambre Lo siento, chicos Estoy seguro que encontraremos comida en el bosque ¡Vamos a buscarla! ¡Bien! ¡Esperen! ¡Déjenme buscarla sola! ¡Después de todo, esto es mi culpa! ¿De verdad? ¿Ella sola? ¡Así será más difícil! ¡Estaré bien! ¡Ustedes armen las tiendas mientras! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Volveré muy pronto! ¡Lupi! ¿Creen que estará bien? Seguro volverá con las manos vacías Lupi fue al bosque a buscar comida Tengo que encontrar algo delicioso ¿Qué fue ese ruido? ¡Son ardillas! ¡Oh! ¡Se atoró tu cola! ¡Te ayudaré a sacarla! ¡Es pesada! ¡Tiene que haber una manera! ¡Ah! ¡Usaré esto! ¿Ah? Ponemos esto por aquí Solo tiraré fuerte, ¿sí? Aplicamos algo de fuerza y... ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Casi! ¿Estás herida? Ten más cuidado, ¿de acuerdo? ¡Adiós! Ahora buscaré algo de comer. ¿Crees que Lupi esté bien? Solo espero que encuentre algo para comer. ¿No crees que se haya puesto a llorar o sí? ¡Cranc, Cranc! No debió ir sola. Sí, debimos acompañarla. Quizás deberíamos buscarla. Tenemos que confiar un poco más en Lupi. Tiene que haber algo bueno para comer. ¡Nueces erizo! Bobby dijo que había una deliciosa nueza adentro. Muy bien, hay que intentarlo. Lupi quería llevarle nueces a sus amigos que la esperaban hambrientos. ¡Por favor! ¡Ábrete! ¡Rompí mi cucharón! Esto es muy difícil. Quizás así funcione. Voy a intentarlo. ¡Vaya! ¡No es imposible! ¡No es imposible! Pero tengo que abrir más. ¡Terminé! ¡Terminé! Deberían ser suficientes. Ahora buscaré por acá. ¡Ah! ¡Llegué al río! Deberían haber peces. ¡Ah! ¡Ahí hay uno! Si les cocino pescado, estarán contentos. Espero poder atraparlos. ¡Ah! ¡Oh, detente, pez! ¡Ah! Lupi intentó pescar solo con sus manos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, detenco! Pero no era fácil. Son muy escurridizos. ¡Ya verán! ¡Ah! ¡Tengo uno! ¡Ah! ¡Es un zapato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¡Ya sé! ¡Usaré mi delantal! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Por fin, atrapé uno! ¡La, la, 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 la! ¡Resistan, chicos! ¡Voy en camino! ¡Ah! 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 ¡Tengo mucha hambre! ¡Crac, crac! ¿Por qué Lupita da tanto? ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Huele a... ¡Manzanas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Quizás debería rendirme. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Cómo me alegra verlas! ¡Ah! 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 ¡Gracias por la ayuda! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lupi se fue hace mucho tiempo! ¡Croc! ¡Muero de hambre! ¡Croc, croc! Pronto anochecerá. Creo que debemos ir a buscarla. ¡Sí! ¡Croc! ¡Hola, chicos! ¡Ya regresé! ¡Lupi! 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 ¿Dónde estás? Estábamos preocupados. Lo siento. ¿Tarde mucho? Trajiste muchas cosas. ¡Ese es un pescado muy grande! ¡Les dije que les traería de comer! ¡Lupi! ¡Eres asombrosa! ¡Estoy muy impresionada, Lupi! ¿Tienen hambre? ¡Prepararé algo delicioso! ¡Eres asombroso! ¡Eres asombroso! ¡Vaya! ¡Estás delicioso! ¡Eres asombroso! Y todo está mejor porque es el esfuerzo que hizo Lupi. ¡Croc! ¡Disfruten la comida, chicas! ¿Pero de dónde sacaste tanta comida? Yo estaba seguro de que volverías con las manos vacías. La verdad no fue tan difícil. ¿De verdad? ¿Quieren escuchar sobre mis aventuras de hoy? ¡Encontré una ardilla atrapada entre dos rocas! ¡Así que levanté una enorme piedra y la rescaté! ¿Tú levantaste solo una piedra enorme? ¿No crees que exageras? ¡No exagero! ¡No importa! ¡Como les decía! Lupi les contó sus aventuras durante toda la noche. Este viaje fue muy especial para ella y nunca lo olvidará.